Continuamos con la tutoría en línea de química para UA21. Nos encontramos en el bloque 2 referente a los contenidos teóricos de la unidad 8. En el bloque anterior nosotros habíamos visto que eran los cálculos estequiométricos, que era una reacción química, y en este bloque en particular lo que vamos a tratar es de lo que es el reactivo limitante. Bien, siempre que tengamos que resolver un problema de estequiometría y nosotros tengamos una reacción y se nos indiquen datos o información referente a dos o más de los reactivos, va a ser necesario que yo calcule cuál es el reactivo limitante para luego proceder a resolver el ejercicio. Ahora bien, ¿qué es el reactivo limitante? El reactivo limitante es aquel que se encuentra en menor proporción y es el que va a limitar la cantidad de producto que se va a formar. Siempre, como yo mencioné anteriormente, tengo que calcular el reactivo limitante cuando tenga los datos de dos o más de los reactivos, únicamente en esos casos. Entonces, en ese caso calculo cuál es el reactivo limitante y luego procedo con la resolución del ejercicio. Si vamos a la próxima placa, vamos a ver un ejercicio teórico sencillo para que ustedes puedan comprender mejor este concepto. Supongamos que el ejercicio dice lo siguiente, si tengo 18 gramos de sodio que reaccionan con 40 gramos de agua, ¿cuál es el reactivo limitante? Entonces, lo primero que tenemos que tener, como ya señalé anteriormente, es la reacción química que está representada por la respectiva ecuación química y tiene que estar igualada. Es decir, tengo que tener el mismo número de átomos del lado de los reactivos, de un determinado tipo del lado de los reactivos y del lado de los productos. Entonces, recuerdan que habíamos mencionado en el bloque anterior que la reacción química me daba, la ecuación química me daba cierta información. A nivel macroscópico, ¿qué nos daba? Nos daba la cantidad de cada una de las sustancias que reaccionaban. Por ejemplo, en esta reacción yo puedo ver que dos moles de sodio reaccionan con dos moles de agua para dar un mol de hidrógeno y dos moles de hidróxido de sodio. Ahora bien, si yo trabajo con la masa molar de cada una de las sustancias, puedo ver que puedo escribir que 46 gramos de sodio reaccionan con 36 gramos de agua para dar 2 gramos de hidrógeno y 80 gramos de hidróxido de sodio. Los datos que me aportaba el ejercicio era que partía de una masa de 18 gramos de sodio y una masa de 40 gramos de agua. En este ejercicio sencillo observen que me están dando la información de los dos reactivos. Por tanto, tengo que saber cuál es el que se encuentra en menor proporción y que limita la cantidad de producto a obtenerse. Entonces, si de acuerdo a la estequiometría 46 gramos de sodio reaccionaban con 36 gramos de agua, la cantidad de sodio que está disponible, que son 18 gramos, van a reaccionar, de acuerdo a una regla de tres simple, con 14,1 gramos de agua. Ahora bien, de acuerdo a la información que se me brinda, que me brinda el ejercicio, se dice que se disponen de 40 gramos de agua. Como yo necesito únicamente 14 gramos de agua para que reaccionen con esos 18 gramos de sodio, quiere decir que yo tengo, dispongo de agua en exceso y por tanto el reactivo limitante es el sodio. Una vez que yo hice el cálculo del reactivo limitante, voy a tratar de resolver todo el ejercicio utilizando el dato del sodio. Del dato del agua no lo voy a seguir utilizando, únicamente voy a utilizar el dato del sodio, es decir, voy a utilizar que la masa de sodio que va a reaccionar son 18 gramos. Bueno, esto es todo por este segundo bloque, vamos a continuar en el bloque próximo hablando de lo que es la pureza y el rendimiento. Nos vemos.